Música 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 Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso punto al aire Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Bendita la luz Bendita la luz Oỏ Zum Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Su Stroke Siempre vas a jugar. ¿Qué? No, si a ti me vais al cole, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a jugar? A... ¿A qué te va a apuntar la mamá? A fútbol. ¡Claro! Y el tío aquí va a ir con la cámara a grabar tu primer partido. ¡Bien! ¿En qué equipo vamos a jugar? ¡En el levante! Y le voy a dar puñetazos a Indy. Le voy a dar puñetazos a Indy. ¿Estás jugando a fútbol? Pablo, ¿qué hay aquí? Hoy quiero aprender a recorrer vuestra moción de lluvia. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar dentro esa ternura. No lo dejaré. Hoy lo haré. Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura. Esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y hoy voy a aprender. Hoy lo haré. ¡Sí, sí, sí! Y cuando nadie para un rato mira a su alrededor no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa. Solo se llega a pensar. Locura de los demás. Y un camino la mía. Y hoy voy a entender que lo pequeño que soy en la vida. Y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia que llega a la piel. Llega bien. Y cuando nadie para un rato mira a su alrededor no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa. Solo se llega a pensar. Locura de los demás. Y nunca miro la mía. Y que existe y que acerca de estar. ¡Adiós! ¡Adiós cumpleaños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fotos no por favor! ¡Fotos no por favor! ¡Fotos no! ¡Fotos no! ¡Fotos no! ¡Dire a la cámara, el hombre cómo buscas! A ver, cómo no... Es un hombre alto, con los dedos bonitos, simpático, muy agradable y que se ríe a mucho. El hombre ideal que no existe, ¡pero bueno! ¡Si alguien lo encuentra que me avise! 6 0 0 32 14 22